Vamos a continuar, como les digo, nos quedamos en tremenda... en tremendo tianguis de México Y también en el episodio pasado... ¡Ándale! A ti te vimos, compadre Bueno, lo típico, ¿verdad? Que... que hay ratas, hay ratas por doquier, sí, robando, obviamente A ver qué pasó Temporalmente cerrado, ya Ok, a ver, estoy teniendo... Bueno, no, 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 no es tanto, la verdad Es como que un pequeño, este... delay, pero no, 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 no es gran cosa A ver, hermanito, con permiso ¡Oh! Sí que es México, traficando Pero mira, nomás traficando mercancía, compadre, ¿qué le acaba de vender? Yo quiero un poco Oh, alguien ha venido a traerme algo riquísimo, ¿verdad? ¿Tú también vienes a traerme algo? No tengo nada para darle, así que no, lo siento Bueno, adiós Ok, sí, ya me acuerdo que... pero sí fui al... a la zona No, no fui, no fui Ok, tengo que ir a lo del oasis, así que... vamos a ir por el objeto importante... ¡Uy, cabrón! ¿La rata volvió al...? ¿Eh? Hola, ¿tienes de la buena? ¡Bienvenido, viajero! ¿Usted quiere comprar algo aquí en la tienda? ¿En la tienda mexicana? Ah, por supuesto, tenemos unas... ¡Ahhh! ¿Quiero una? Ahorita, de momento, no, muchas gracias De momento, no, muchas gracias A ver, vamos al oasis para conseguir material natural porque... Nosotros no queremos material... No, de eso no De ese no queremos todavía Todavía ¡Uy! Este objeto es buenísimo Es un... literalmente es una vida Así que voy a tirar el Sleepy Ship No me... no me sirve aquí el Sleepy Ship De hecho, a partir de ahora A partir de ahora se viene lo complicado, señores Porque los combates que se vienen Los enemigos no son cualquier cosa, ¿eh? Los enemigos... ¡Oh! Voy a tener que tirar los Mushroom Espérate, ¿qué quería...? ¿El vato quería un limón o una lima? No me acuerdo ¿Este qué es? ¿Una lima? ¡Uy! No me acuerdo cuál quería ¿La lima o el limón? Creo que era la lima Me la voy a jugar Es que no pienso llevar los dos Me la voy a jugar, me la voy a jugar Espero, espero, espero y deseo que sea la lima Si no, perdí dos Mushrooms Así, a lo pendejo Ventaja que tengo una vida Desventaja que voy a perder dos Mushrooms Esperemos que no Esperemos que no Espero que sea este Que nomás haya perdido un Mushroom Así que... Vamos a ir con el Mercadólogo A ver si... Si le gusta nuestra mercancía ¡Quiero ver el boxeo! ¿Cómo andamos? Bienvenido Dice... Hola, ya llegó el Bigotes Y traigo de la buena Ok, no No, no, no Ay, no, aparte, me equivoqué Ahí está, perdón Hola, compadre Sí, ahora sí tengo una para ti Y de la buena, eh Natural Recién cortada Dime qué es esta No, me has dado algo Algo... Algo bueno Uy, esto está bueno Espérate, déjame Lo voy a moler Espérate, espérate Mira, con un trapito ¿Eh? ¿Eh? ¡No! No era el objeto ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dio nada? Digo, por... ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Se quedó con el objeto Y no me dijo nada ¿Qué son drogas o qué? Pues algo Algo va por ahí ¡Qué maldito! ¡No! 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 Se robó ¡No, carajo! ¡Se robó la lima! Uy, no Definitivamente México Oye, compadre No sea así Maditos, por cierto Si me pueden ayudar Compartiendo el directo Me ayudarían bastante La verdad Un saludo para Super Nico Que dice Tony Trolleado Oye, no puede No pueden hacerme esto Y... No pueden Hijo de su madre A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero por favor No te lo quede O sea Lo ofrezco como tributo Como tributo, güey Ok Super Nico Gracias por el host, compadre Muchas gracias por compartir el directo Pero qué pedo con el cabrón ¿Por qué no me...? ¡Ya no tengo más cosas! Joshua, muchas gracias por el host, compadre Gracias por compartir el directo ¿Probaste el oso? ¿Qué tal estuvo? Todavía no lo he probado Fíjate No alcancé, güey Tenía un mandadito que hacer Y... Y no me dio el tiempo No me dio el tiempo Mendigo estafado ¡Qué maldito, güey! A ver, entonces será el limón Oye, no la limón ¡Girby, muchas gracias por el host, compadre Gracias por compartir el directo Para pasar el mal rato Seguro te divertirás Mucha variedad Vas a encontrarnos Solo por jugar Comparte un tamal Suscríbete a mi canal Vas a disfrutar Videos de calidad Seguro te divertirás Mucha variedad Vas a encontrarnos Solo por jugar Comparte un tamal Suscríbete a mi canal Ya lo sabes, manito Suscríbete Gracias por ese canjeo del himno, compadre Dice, córrele que vienen Los que te secuestran Cuando eras un feto Esa onda ¡Qué pedo, güey! Bienvenida a toda la gente Que vaya llegando Espero que se la pasen Muy, muy bien Acá con nosotros Saben que la historia De este juego Es bizarrísima Así que no esperen Ninguna lógica Ni nada, güey Te voy a dar otra cosa, güey Pero más te vale Que me ofrezcas algo bueno Ahí está el limón Perdón, no me acordaba Qué objeto era, güey Ok, ahí está ¿Cómo encontrar al Moustafa? Que es al que necesitamos Para encontrar al Moustafa Tienes que comprarte Un churrito de moda Y por... ¿Qué? Lo venden en las tiendas Está muy barato Mira, primero pídele Dile que vas de parte mía Que quieres un... Un... Un hongo De los buenitos Pero seco Así seco, seco Y después le pides El churrito El churrito se llama martillo Ok Tienes que comprarlo En el orden correcto Si no, no lo vas a encontrar Recuerda Primero el honguito Así Sequísimo Sequísimo Y luego el churrito De martillo Oh, por Dios Es una clave secreta Pero cuesta dinero Yo lo sé Ok, bueno Pues muchas gracias Creo que es suficiente Hasta ahí Espero que tengas suerte Mi amigo Me traíse un poco No, no te voy a traer nada Me robaste dos limas Güey Me robó dos limas El cabrón Me robó dos limas Maldito desgraciado ¿Cómo se le ocurre Robarme dos limas Lo venden en el Oxxo Pides una recarga Y te llevas una plantita De paso El churro El churro de seguramente Son drogas A ver Entonces nos dijo Nos dijo, perdón Eh, un dry mushroom Suscribirte a mi canal Vas a disfrutar Videos de calidad Seguro te divertirás Mucha paridad Vas a encontrarme Solo por jugar Comparte un tamal Suscribirte a mi canal Vas a disfrutar Videos de calidad Seguro te divertirás Mucha paridad Vas a encontrarnos Solo por jugar Comparte un tamal Suscribirte a mi canal Vas a disfrutar Videos de calidad Seguro te divertirás Mucha paridad Vas a encontrarnos Solo por jugar Comparte un tamal Suscribirte a mi canal Que buena compadre Muchas gracias por ese canjeo Acabas de comprar Un churrito de Hammer Después de un hongo sequísimo Eso es un secreto Que solo los amigos De Mustafá conocen Eso quiere decir que Quieres de la buena No, no, no Lo que quiero es encontrar Mustafá Ah, ok, ok Oye hermano ¿Me compartes un poco De tu chorro? Ey, espérate Sí, muchas gracias Por el host, compadre Gracias por compartir el directo Y bienvenido al directo Espero que se la pasen Muy, muy bien Acá con nosotros Ok Bueno, te compartes El churro Pero calmado Ok, quieres ver a Mustafá En todo Ay, no, brome ¿Qué pasó? ¿Ratón? Oh, por Dios Se está convulsionando Ratón, ¿te sientes bien? ¿Qué le pasa Para Carrie, güey? Está todo alterado Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está todo alterado, güey Para Carrie, güey Oh, por Dios Entonces está muerto Ay, pélale, 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 pélale Vámonos, se movió el cadáver, güey Todavía encima Se movió el cadáver, güey Vámonos de aquí Es un rato tan loco Bailando Dabster El cubo, güey Para mí que está alterado El para Carrie Eh, para Carrie Para Carrie Es para acá, güey Vente Para acá, güey Bríncatela cerca Estás volando, hombre Ay, imbécil Ya quédate ahí Por imbécil Ah, mira Bien que puede volar ahí What the fuck Ok Oh, hay una carta buenísima Excelente Y ahí estamos Perfecto Correle que ya lo mataste Hola, señor Estoy buscando un tal Mustafá Que dice que tiene de la buena Digo, eh Que sabe dónde está la estrella prisionera Ey, chico Eh, nos Nos conocemos de nuevo Me agrada que me hayas encontrado No, 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 no Yo no vengo para eso Yo no vengo para eso Yo no vengo para eso Señor Cochino Soy Mustafá Exactamente Yo que empiezo el cubo No, yo no vengo por eso Bueno, en cuanto empiezo No, que no vengo para eso Ya, perdón, perdón Como siempre es bueno conocer gente buena Ay, no No, por favor No, por favor He conocido a mucha gente Que ha sido muy buena En lo que ha No, que yo no vengo Eso, hombre Yo vengo ¿Usted sabe dónde está O no prisión a la estrella? Ay, pinche maldito Sí, a ver Tu nombre es Mario, ¿verdad? Sí, bueno Lo que estás buscando está afuera De la ruina Sí, la ruina se encuentra Por lo general en el norte Así que tú vete a buscarla A mí me da hueva, la verdad Porque es un pinche desierto Y es un pinche calor de la chingada La verdad Ahorita estamos como en 49 grados Mira, tómate esto Ok Es una piedra de pulsos Te la pones en el pecho Ah, no, te voy a esperar Ok What the fuck, compa Tienes como 11 Ya preguntando por droga Es que estamos en México, compadre Vimos acá que estaban pasando materiales Luego fuimos por recarga natural No, es un caos aquí Ok Chicos, como les digo Si me pueden apoyar Por favor, compartidlo en el directo Agradecí eternamente con todos De hecho Ok, pensé que había escuchado Un 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 de estos Antes de que se me pase Voy a Hacer el último spam De hecho Antes de que se me pase Acá Esperenme tantito No me voy a tardar Esperenme tantito, manito Esperenme tantito Hacemos la spamación Ah, ahí estamos Eso, mano Ahí sí Ahí sí, señores Patrón A7 ¿Cómo andamos? Bienvenido al directo Tony, te van a doxear ¿Qué? Oh, por Dios No sé qué es eso Y me da miedo ¿Qué dice? Dice Hola, ¿cómo estás? Bien, patrón Patrona A7 Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy Para que te lo pases Muy, muy bien Acá con nosotros Por cierto Si me puedes apoyar Compartiendo el directo Uh, uh, uh Me ayudaría muchísimo Hey, Tony ¿Quieres una coca de piña? Me vendría bien, la verdad Estamos tremendo desierto Y yo creo que No estaría mal ¡Ay, hola, bestia! Contrabandistas No, por favor Contrabandistas ¡Oh, no!